¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de Carmela Pérez Plags. ¿Cómo han estado? Miren aquí yo sentadita en mi sillón. Este es mi rinconcito donde me siento todos los días a ver mi televisión. Y pues estar aquí en el, checando los mensajes y todo, mis teléfonos. Mi teléfono digo, no pues este miren aquí, otro día más. Algo traía en la boca, en el labio. Este, pues aquí dándole gracias a Dios por otro día más de vida. Sí, aquí feliz. Estaba un poquito malita, pero ya no fue, no era nada grave. Ya fui con el doctor, me dio un antibiótico. Y pues ya, ya ahorita me siento mejor. Me sentía un poco mareada, no crean. Y este, pues no me sentía bien del todo. Y pues fui con el doctor y aquí estoy otra vez, miren. Me acabo de tomar mi tacita de café, miren que chiquita. Y saben una cosa, empezó la llovedera, ahorita es temprano. Y ya empezó la lluvia, les voy a enseñar cómo está afuera. Miren. Anoche estaba un fríazo, pero frío. Miren. Y ahorita temprano se soltó la lluvia. Miren. Apenas estaba quitándole limones al árbol. Ya están otra vez, miren cuántos limones tienen. Pero esa agua la necesito. Para que se arriesguen las plantas. El agua bendita. Uy, si vieran qué frío está haciendo. Un fríazo. Estoy ando con mi gabana acá. Sí. Según calientita, pero... No. Estoy acá adentro. Acá adentro tengo el calentoncito. Prendido. Miren. Como no tengo calentón. Pasa, calefacción. Tengo mi calentón. Pues miren qué bien calienta. Híjole, miren. Es automático. Que cuando ya tiene cierta temperatura. Se apaga. Y vuelve a prender otra vez. Se fijan, ya se apagó. Ahorita vuelve a prender. Soy yo aquí. Estoy sentadita, miren. Ahorita voy a empezar a trabajar en la computadora. Voy a ver qué hago. Quiero editar este... Un video. Ya no quiero atrasarme ya con los videos. Quiero ponerlos más... Más seguido. Porque este... No quiero que se olviden de mí. Miren. Aquí estoy en la computadora. Un ratito. Y al rato este... Les enseño qué es lo que voy a hacer. Verdad. Por ahorita la mañana les quise enseñar esto. Ok. Nos miramos al rato. Hola. Hola. Bienvenidos. ¿Cómo están? Aquí estoy en la farmacia. Vine a ponerme la tercera vacuna del COVID. Y la de la flu. El resfrío. Aquí estoy. Tenía que ponérmela. Ya me había tardado ya. Pero se llegó. Se llegó. Se llegó la hora. Y aquí estoy ya. Ya me la pusieron. Voy a esperar. Diez minutos. Esperemos que todo esté bien. Ahorita no siento nada. Y una vez voy a aprovechar para llevar algo aquí en la farmacia. Llevar vitaminas. Y... Toallas de la mujer. Aquí estoy. Miren. Estoy lista para prepararme unos chicharroncitos con chile verde. Les voy a enseñar. Bueno miren aquí. Este les voy a grabar así. Porque mis hijos están viendo un juego. Y no dejan. O sea que no me dejan hablar. Entonces miren aquí. Empezamos dorando los chiles con cebollitas. El chile serrano. Vamos a hacer los chicharroncitos. Aquí tengo mis frijolitos. Miren ya. Este. Hice una salsita de tomate. Le agregué dos. Un ajo nomás. Cortado a la mitad. Lo voy a guisar un poco. Miren. Porque hoy me preparo unos tacos de chicharrones. Bien sabrosos. Miren. Miren ahí desbaratando para que se quede el chilito bien. 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 Este. Bien blandito. Si. Ya les digo. Este los invito a que se preparen unos. Miren aquí está la salsita. Son dos tomates. Los licue. Y le puse poquita agua. Miren así. Ahora voy a hacer los chicharrones en salsa. Pero salsa de esta. De tomate. En jitomate. Ahora no fue en chile. Miren. Y saben. Bien sabrosos. Yo los invito a que se preparen un platillo de estos. No es necesario que gastemos tanto dinero en comidas bien caras. Cuando podemos preparar diferente tipo de platillos bien prácticos y económicos. Verdad. Miren le agregué poquita sal ahorita. Si. A mi me gusta cambiar así. Yo. Yo me. Me gusta cocinar este platillos así facilitos. Yo no soy de mucha carne. Me gusta cambiarle. Verdad. Este. Diferentes. Miren. Aquí están los chicharrones. Compré una bolsa de chicharrones así. Y este. Pues son baratos. Este. Los puedes hacer con chicharrón. Cueritos de esos de la tienda. Así que vienen de la carnicería o estos. Y saben una cosa. Este. Saben bien sabrosos. No tienen mucha diferencia. Miren. Los voy a agregar ahorita. Ya el chilito con el tomate ya se cocinó. Miren. Ya está listo. Miren. Que sabroso. Ay. Si vieran que olor tiene. Ustedes saben de por si. El olor de la cebolla y el ajo. Está riquísimo. Más con el chile. Uff. La la. Que sabroso. Miren. Voy a agregar los chicharrones ahorita. Miren. Ay. Que sabrosos. Miren. Mmm. Chicharroncitos. Y luego los frijolitos. Mmm. No se diga. Amiga. Ustedes saben que a mi me encantan los frijolitos de la hocha. De la olla. Jajaja. Jajaja. Ay. Si. Fíjense que mis hijos se fueron a comprar comida china. Y mi. El otro. Compró sándwiches. Porque un amigo de él trabaja haciendo sándwiches. Y fue él. Me preguntaba. Mami. ¿Quieres algo de allá? Ay. No. Le digo. Yo no quiero nada. Saben ustedes. Saben una cosa. A mi me encanta la comida. Así sencilla. Que yo hago en la casa. Me siento que. Me siento. Bien a gusto. Siento que. Le doy este. Un gusto a mi estomago. Comiendo lo que yo quiero. Lo que a mi me gusta. Miren. Ustedes saben que los cueritos estos se cocen bien rápido. Se ven blanditos. Miren. Vamos a dejar que se sequen un poquito. Le voy a bajar un poquito a. La mecha. Y miren los frijolitos. Mmm. Recien cociditos. Ay. No se les antojan. Ay. A mi si. Y saben que llegue de la farmacia con mucha hambre. Gracias a Dios. No me enferme. Me tomé rápido una Tylenol. Y. Sentí un poquito de calorcito. Ustedes saben. En la frente. Me puse bien colorada. Bien chapeteada. Pero no. Gracias a Dios. Miren. Ni me dormí. No me dio sueño. Ni nada. Y pues. Me puse a cocinar. Dije. Pues no. Ahorita no me voy a enfermar. Y. Tengo que darme ánimos. Porque tengo mucho trabajo que hacer. Miren que ricos están saliendo los chicharroncitos. Que delicia. Verdad. Y fíjense que fáciles son de preparar. En un. En un abrir y cerrar de bolsas. Jejeje. Ay. Miren mientras estoy cocinando los chicharrones. Los invito a que pasen a mi canal. Y se suscriban. Y que me apoyen dejando un like. Pueden dejar también un comentario. Eso me ayudaría mucho. Acuérdense que este. Pues. Nosotros nos debemos a las vistas de ustedes. Y por favor. Les encargo. Si pueden mirar un poquito los comerciales. Para que este. Pues. Aunque sea. Me paguen. Aunque sea. Unos dos o cinco centavos. No importa lo que sea. Pero algo. Verdad. Si. Apóyenme por ese lado. Se los pido por favor. Ok. Miren. Ya están los chicharroncitos. Vean. Ay. Miren. Se consumió. El tomate. Y quedaron. Delis. 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 Unos taquitos. Van a ver. Ya no más. Voy a calentar las tortillitas. Y. Miren. Aquí están las tortillitas. Ya listas. Calientitas. Esperando el chicharrón. Y sus frijolitos. Miren. Mmm. Como que no les enfoque muy bien. Verdad. Es que cuando traemos. Este. Ah. El teléfono. Y eso que traía. Este. Un estabilizador. Lo que pasa que no estaba. Enfocando bien. Ese es mi problema. Discúlpenme. Estoy. Estoy media. Cegatona. Ceguetas. Pero miren. Que ricos están los taquitos. Díganme. Si no se les antojan. Quiero que me dejen un comentario. Miren. La olla. Que mal enfoque. Bueno. Pero. Le estoy quitando el caldito. Miren. Así. Y lo voy a agregar en los taquitos. Miren. Y todavía. Ustedes. Pueden agregarle más salsa. Si quieren. Pero ya. Ya están bien picocitos. Así. Con el chilito. Saben. Que tenía. Ganas. De hacer unos chicharroncitos. Así. Desde hace. Días. Y. Pues. Al fin. Se me concedió. Comerme mis taquitos. De chicharrón. ¿Gustan? Mmm. Yo les digo. Si salieron buenos. Espero les haya gustado este video. Los invito a que. Vean el que sigue. Y. Pues. Seguiremos. Poniendo recetas. Así. Prácticas. Así. Recetas. Fáciles de hacer. Y. Sabrosas. Ok. Regresamos con la próxima. Receta. O. Vlog. Ok. Que pasen buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Adiós. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.